Bon, perfecto A ver amigo, a ver amigo Que a nosotros parece ser que nos mola mucho ¿No? Esta movida y tal, eh O sea, nos gusta, nos gusta Bueno, pues si te gusta, venga, pues toma con la fusta Hasta luego, buenas tardes, eh, yo me quiero ir Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Amigo, buenas tardes, buenas tardes Yo me quiero ir, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes, menos mal que soy Velocicaiser Hola muy buenas a todos chicos Bienvenidos a este nuevo vídeo, estamos con El bueno de Velocicaiser en la top lane Y diréis, como que Velocicaiser Amigos, amigas, bien en tiempos oscuros Estamos en el servidor PB Y los señores de Rito han decidido, pues, pegarle Un bufazo Al señor muerdeculos ¿Cuál es este bufo? Pues bueno, la pasiva, amigos Míos, actualmente, lo que te da Pues es un 3% de velocidad de movimiento Cuando la activas, bueno, hasta aquí todo bien Chilling Pero pasa una cosa, y es que ahora Te da hasta 9% de velocidad de movimiento Esto, a priori, dices Bueno, un 9%, tampoco es tanto Gente Vamos a poner Movilidad, ¿vale? Vamos a poner movilidad Eh, de ítems, ¿vale? El Bailarina espectral te da 7% De velocidad de movimiento ¿Vale? Con esta movida O sea, un ítem que es el Bailarina espectral Esto te da 5% Eh, esta movida te da 5% O sea, a lo que voy Es a que te va Te va de gratis De gratis Porque sí, lo que Bueno, de hecho te da más De lo que te da un ítem Entonces, amigos Son tiempos oscuros Tú imagínate Pues meterle a Mordekaiser Un Cosmic Drive, ¿vale? O sea Va a salir corriendo Como un energúmeno De poco pelo Así que, pues Eh, amigos míos Por supuesto Tenemos que Tocar un poquito los huevos Nos vamos a enfrentar Al señor Poyone Y Poyone Sin lugar a dudas Va a poder conocer El poder del amor Tiene mucha pinta De que esta persona Pues no lo conoce Muy habitualmente O no suele hablar de ello Así que intentaremos Pues explicárselo, ¿vale? Eso sí También te digo Esta persona No me está permitiendo Farmear tranquilamente Y eso no me gusta La verdad A ver, Poyone Amigo mío ¿Cómo te explico yo? ¿Cómo te explico yo? Que si quiero Te pego 4 putazos en el culo O sea, ¿cómo ¿Cómo te lo explico yo? Bueno, a ver Diréis Oye, ese flash Hizo llorar a Steven Spielberg A ver Ese flash Era intentando Hacer una predicción ¿Vale? Oye, que El del tiempo También se equivoca Y nadie dice nada ¿No? Te dice No, aquí va a llover Y al final No pasa una puta mierda Y nadie le dice Oh, sos tremendo mandril Que no he comprado ¡Jesucristo! No he comprado Ningún item Y ahora sí Le hemos matado Ya decía Yo digo Digo, no sé Me siento raro Digo, aquí en la interfaz Pasa algo raro Claro Claro que pasa algo raro Culo aéreo Claro que pasa algo raro Aquí no está llegando corriente Aquí algo no está funcionando Nos ha jodido Ay, Dios mío ¿Cómo están las cabezas? Pasto Pasto hemos quedado Pasto hemos quedado Madre de Dios Que lo hemos hemos hecho Pido perdón Pido perdón Pues soy un poquito Orangután No vamos a ir con Pues un anillo de Doran Lamentablemente Pero bueno Aún así No ha pasado nada Hemos puesto el estandarte Bastante alto O sea que Me alegra Voy a cambiar Ahí está Vale Que es un pike medio Coño Que pensé que era un Tampkins medio Digo Aquí la gente está Taladradísima de la cabeza Pero bueno En este caso Parece ser que no ¿Cuándo se producirían Los buffos? ¿Vale? El del señor Buerdeculos Pues bueno Los buffos estos Se producirían Amigos míos Para que ustedes lo sepan Ok Ahí está Estos buffos se producirían A nivel En el 6 Y el 11 ¿Vale? Para que ustedes lo sepan Entonces es importante ¿Vale? Tenerlo en cuenta Por cierto También un anuncio Súper 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 Importante Y es que Amigos míos ¿Vale? Este vídeo Mira De hecho Este vídeo Lo voy a estar subiendo Hoy mismo ¿Vale? Día 21 Eh Amigos Anuncio de que mañana En el canal Morado de directos Me voy a quedar calvo Estuve haciendo el reto alopecico Que básicamente era A ver si conseguía Subir a diamante Con el raise No me ha dado tiempo Básicamente Y lo hemos dejado Por oro 1 La verdad Pero porque no me ha dado tiempo Entonces Pero claro No es subida diamante Y soy un hombre de palabra Entonces Mañana ¿Vale? Mañana Viernes A las 7 de la tarde Aproximadamente Hora española Amigos míos Se procederá A la alopecia ¿Vale? Se procederá A quedarse calvo Que te cagas Entonces Para que ustedes Lo sepan ¿Vale? Mis putitos Esto va a ocurrir Mañana me quedaré Alopecier Entonces pues bueno Esto es así ¿Vale? A las 7 de la tarde Hora española Todos en la plataforma morada ¿Vale? Que no sabes Cuando va a ser y tal Abajo en la descripción Tienes El enlace Para poder seguirme Y activar la campanita Por allí Y además También tienen mis redes sociales Que por supuesto Lo avisaré Por todos lados Así que amigo mío Si quieres ver Como me pelo Recuerda Mañana a las 7 de la tarde Hora española Voy a ser calvo En los próximos vídeos Aunque Tengo grabado ya Unos cuantos del PVE Así que probablemente O sea digamos Es que el orden es distinto El orden es distinto Porque he estado grabando Más cositas en el PVE ¿Vale? Pero claro Eso por supuesto Lo voy a ir subiendo Este fin de semana Así que el primer El primer El primer gameplay calvo Que vais a ver aquí Va a ser el lunes ¿Vale? Porque yo ya tengo grabados Otras cositas también Que por cierto Antes en el PVE Estaba bugueado Y los cambios No salían en la descripción Pero estaban aplicados O sea que Pero bueno Eh... Nos vamos para base Nos vamos a tapar por culo Vamos a pillar por supuesto La lapa maliciosa Esta de mierda Que nos va a venir Como poronga al hoyo Para principalmente Pues hombre Robar un poquito de vida ¿No? Que siempre viene bastante Bastante fresco Evidentemente Nosotros continuamos Con nuestro reinado del amor Y fijaos eh Hasta 9% Luego será un 6% A nivel 6 Creo recordar Que se actualiza Y luego a nivel 11 Sería aplicado pues El 9% de velocidad de movimiento Lo que en late game Pues será bastante desagradable ¿Y cómo huyes tú De esta puta mierda Si encima se hace un relay? Pues rezando a Jesucristo Nuestro señor y amen Yo diría La verdad Es a lo que me atrevería Ya decir A ver A ver Venga usted para acá Compañero Que sí Bueno yo voy a hacer Click derecho Ajá Yo te entiendo ¿Vale? Yo te entiendo No pasa nada Ya vendrás para acá Ajá Sí O sea yo te entiendo De verdad eh O sea yo te entiendo Amigo No pasa nada Soy Mordekaiser O sea Quiero que sepas Que yo te mato andando ¿Vale? Es lo bonito ¿No? De este campeón Chicos Que Bueno pues El combo de Mordes Es muy famoso En todo el mundo Tú haces click derecho Le pegas un porrazo En la calva Y le saltas la peluca Y ya está A ver Que farmear Tampoco es que Le estoy dando yo Demasiada Importancia ¿No? Como podéis apreciar La verdad Estoy jugando un poco Con los pies Y esto es cierto Es una realidad ¿Vale? Así que pero bueno Nos vamos a quedar Pues por supuesto Esta plaquita Sin ningún tipo Sin ningún tipo de problema Vamos a farmear Absolutamente Todos estos minions Y luego pues Proseguiremos Con la obtención Torretil ¿Vale? Me encantaría Irme un poquito Pues a tomar por culo No sé si se vaya A poder producir De aquella manera ¿No? De una manera En la cual pues no Me coma tremenda pinga ¿No? Pero bueno Iremos viendo También te digo Amigo mío Todo bien en casa Bueno no pasa nada Está bien Nosotros nos vamos Yo realmente El darme de hostias Contra este muchacho Ni me va Ni me viene Me resulta bastante Indiferente Además teniendo en cuenta Que esta persona Acabo de volver De base ¿Vale? Entonces Si nosotros le damos De hostias Pues es bastante gratis Para nosotros Realmente ¿Vale? Me voy a hacer Más velocidad de movimiento Porque esto es Velocicizer Amigos míos Nos vamos a hacer Las botas de rapidez Que nos dan 60 De velocidad de movimiento Eh... XD Procedo a XD La verdad Luego claro Esto ya tenemos Un 6% De velocidad de movimiento Con la pasiva Y luego pues también Nos haremos el cosmic drive Nos haremos también El relay O sea Dios santo Es que claro Entre lo que ralentizamos A los otros cabrones Más lo que nos movemos Nosotros Pues que venga Dios Y les vea ¿No? O sea Y les tenga en su gloria Bueno tiramos aquí la Q Perfecto Oye pues ha salido Bastante fresca Eh... Bueno amigo Que Dios te pille De confesado ¿Vale? Y te tenga en su gloria Solo te diré eso Amigo Compañero Fijaos que No puede escapar Del poder del amor O sea No puede escapar Del poder del amor Corremos su huevo O sea No tiene sentido tío Esto es horrible Esto es horrible ¿Cómo huyes de este señor Con la maza? ¿Cómo huyes de él? No se puede huir No se puede huir La vida está así ¿Vale? La vida está así Jesucristo Jesucristo ¿Qué coño es esto? O sea Sobre todo lo que sí que es Es muy divertido ¿Vale? O sea Las cosas como ser Es mega divertido Oye No estoy dando una Q Estoy jugando modo minion Activado Es cierto Pero tío Que bien me lo estoy pasando Es muy divertido Jugar esta puta mierda De verdad O sea Es muy divertido Le vamos a pegar otro porrazo En la calva A ver amigo mío ¿Quiere usted morir? O sea Usted Está buscando la muerte ¿No? Entenderé O sea Entiendo que es lo que estás buscando ¿No? A ver amigo Bueno Ya volverás Oye Yo tengo una duda Gente Yo soy gilipollas ¿O qué pasa aquí? O sea Porque le estoy dando autoataques Porque digo Bueno No le voy a tirar la R Porque ya ves tú Bueno No le voy a tirar nada Le he matado autoataques Pero ya ves tú Soy imbécil O sea ¿Qué me pasa? O sea Vivo en Matrix Yo no sé qué me pasa Pido perdón En verdad Era una estrategia Muchos diréis No queridos Pondrindal Es una estrategia Si le vuelvo a matar Que va en 0-5 El pobre hombre No No Porque entonces Me va a dar 100 de oro Pero sin embargo Si yo ahora Tras haberle dado 300 de orito Únicamente El tío vuelve a darme 300 Y yo ahí Le reviento las nalgas Entonces ahí vamos Full a tope de power Y eso es algo muy bonito chicos Es algo que tenemos que tener aquí Metido en el pecho Hombre también te digo Farmear pues hombre No estaría mal Honestamente Llevo 57 minions En 10 minutos Creo que Tu natis de moment ¿No? Se puede Vamos a ver Por favor Venga usted para acá Caballero Caballero del metal ¿Vale? Amigo mío Bueno el caballero del metal En verdad soy yo Buenas tardes Le he intentado Mira que ha tenido Varias oportunidades Para poder escapar De las garras de la muerte ¿Eh? Con mi ulti tal Y el tío Las ha desaprovechado En todo momento Bueno pues es lo que hay Amigo mío Que se yo Que yo que se que que se yo Venga Metemos aquí daño Perfecto Muy muy fresco Vamos a intentar pues tirar Un poquito de De vida de la torre En principio aquí A ver dos placas Lo dudo mucho Porque tendrá el teleport ¿Verdad? Y si tiene el teleport Pues es muy jodido Llegar a tirar la torre Aunque si no lo tiene Con la cantidad de minions Que tenemos Esta torre ya está Más donita que un donita Amigos O sea que eso Me alegra Y me mola Así que perfecto Nada pues le damos de hostias Veremos a ver si somos capaces De tirar la torre Que ojalá si La verdad Me haría Mucho ilusión Usamos aquí la Q Perfecto Farmemos esto Autoataque Autoataque Me voy a morir Asumo Asumo la muerte Asumo la muerte Como una igual La verdad Buenas tardes Estoy más donita que un donita Amigos Quiero que lo sepáis ¿Vale? Yo estoy en la mierda Buenas tardes Recalco Que me quiero ir Vaya por Dios Para Poyone Parece ser que No Para Poyone Lo importante era Que me comiese una mierda Bueno Poyone Esa es tu opinión No pasa nada No te voy a decir nada Al respecto Todos tenemos pues Nuestra forma de vivir la vida De verdad No te voy a recriminar nada Pero la torre Me la llevo Eh Maquinote Venga la torre es mía La torre De papi ¿Eh? Amigo Relax Por cierto Si te está molando el contenido Y te quieres enterar De todos los cambios que hay en el PVE Que son un huevo de buffos Recuerda suscribirte Y activar la campanita Porque la mandanga Se viene ¿Vale? La mandanga se viene Así que amigos Es lo único que os voy a decir Ya cada uno Que haga lo que quiera Parece ser que tenemos al Pyke Que es Mongolo perdido Y está AFK en base Gastando el flash Y perdiendo el tiempo Eh Pyke Le vamos a decir que Si tiene algún tipo de problema Que si lo tiene Que no pasa nada Que nos puede llamar Somos Friendlies La verdad O sea nosotros aquí Le hablamos Y le decimos Oye tú Ale tú a con la papaya ¿Vale? Ale tú a con la papaya Un poquito O sea Entiendo que te estés tilteando Y tal Pero que esperabas Al jugar Pyke medio Contra un Rise Que iba a ser una partida sencilla Pues evidentemente No lo va a ser amigo mío Por favor Vives en Matrix ¿Vale? Muy buena E La verdad Muy bien jugada Esa E O sea me ha emocionado Realmente O sea ha sido una E Que me ha emocionado muchísimo Vamos a intentar ir a por el A por el calvo este ¿Vale? A por el calvo farlopero A ver Amigo mío Te vamos a dar Te vamos a dar Lo tuyo Y lo de tu prima la calva ¿Vale? Quiero que lo sepas Compañero Quiero que lo sepas No te voy a gastar Ni la ulti Porque me das pereza Así que venga Vamos a hacernos el dragón Chicos Que no estamos aquí Como para perder el tiempo Venga Nos vamos a hacer esta puta mierda Y nos la vamos a hacer En un momentito ¿Eh? O sea Que nos quepa la menor duda Venga Usamos la W Para curarnos Usamos la Q Ahí está Oye ¿Qué tengo que hacer de jungler? Hago de jungler Sin ningún tipo de problema O sea a mi no se me caen los anillos Que tenemos que ir a por el A por el Fcal Bueno Ojito Porque viene hasta mi abuela Nada Nada Pasando totalmente Amigo Que te pego de hostias Compañero Te pego de hostias ¿Qué te estoy diciendo yo? Que te pego de hostias Amigo mío Que te pego de hostias Venga aquí Venga aquí Venga hasta luego Hola ¿Qué es esto? Buenas tardes Hasta luego Amigo Que te pego de hostias A ti también Buenas tardes Era broma Era broma Era broma Era broma La W Ahí está Perfecto Ahora sí que sí Nos vamos a tomar por culo Si le pueden matar Maravilloso ¿Me va a matar con la R? Pues ya no sepa ¿Le matan? ¿Le dan papaya? ¿A qué le van a dar? Le van a dar Madre mía Le van a dar una kill Es lo que le van a dar Nos vamos a tomar por culo Creo que esta partida Está un poquito complicada Puesto que no tenemos Literalmente a nadie En el equipo Amigos míos O sea Tenemos al medio Que es un bot Tenemos a la pobre botlane Que van pues como un pedo marinero Eh Una partida complicada Desde luego O la ganamos nosotros solos O está condenada a la derrota Literalmente Porque nuestra Nuestra Gwen Es También Es un poco un bot Entonces está Está difícil ¿No? Está un poquito complicado Todo esto Pero bueno Usamos nuestra E Ahí está Papallita dura Perfecto Muy bien Creo que me voy a empezar A hacer un poco de la jungla ¿Vale? Eh Para yo que sé Pues no sé Fedearnos un poco más Y dar más amor en barra ¿No? Yo creo que nos va a venir Súper bien Metemos aquí el daño Perfecto Nos movemos un montón Y ahora mismo tenemos 9 de velocidad de movimiento O sea que Ahora mismo vamos a toda poronga Fijaos lo que nos movemos Y es que parece como si Tuviésemos activado el El fantasmal Pero no lo tenemos Eso es lo bonito ¿Sabes? Eso es lo bonito Claro Quitear ahora mismo Va a ser súper sencillo Tío Con un 9% más de De velocidad de movimiento O sea Va a ser un poco Un cachondeito Eh Al pollone Me da ciertas No sé Me da miedo la verdad El pollone pega mucho tío Pega más que chancla de madre ¿Cómo le vamos a poder Hacer nada tío Ese muchacho Si te taladra aquí el culo En un momento Yo lo veo difícil Ojito con la Kaisa Bueno la Kaisa Que ha fallado la W El pobre Pais Que van dando a pedos Está difícil eh Tiene pinta de estar difícil La verdad No pasa nada Poco a poco Living la vida loca ¿No? Como diría Ricky Martin Venga Vamos para allá Usamos esta mierda Perfecto Bueno se nos acaba de morir El pobrecito Kench Como para no sabes El pobrez real ahí Está dándolo todo Y el pobrecito Kench Pues no No tiene mucha chance La verdad de hacer nada Pero bueno Eh Voy a intentar echar un cablecillo Por acá A ver si realmente podemos Eh Evitarle ¿No? Eh La muerte y tal Bueno Oye perfecto Bueno parece ser que la muerte Ha venido a por ti Señor viejo sabroso Así que Bueno que usted lo sepa ¿Vale? Que le pille Que le pille un poco ¿Vale? Y a usted también Más de lo mismo Amigo Buenas tardes Bueno Pues nada Les pegamos tremendos Eh Madrazos Fijaos que nos movemos A una velocidad Eh Absurda e insultante O sea que Me alegra bastante La verdad Eh No tiene mucho sentido Ya las cosas como os digo Se ha mucho sentido La verdad No es que tenga Amiga Oye que le mola ¿No? Tanquear y tal Bueno Está bien Oye cada uno ¿Qué dicen de su render? No 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 We can win No TFF ¿Qué dicen de su render? Amigos Por favor Párense Eh Párense Eh Párense por favor Que el día de tal Fue ayer Eh O sea Vamos a relajarnos Amigos Ya está Podemos ganar ¿Qué dicen de FF? Amigos No eh Amigos No me digáis tonterías Que me pongo yo a repartir hostias Eh O sea Me pongo yo aquí agresivo Tampoco me gusta ponerme agresivo Pero si de hacerlo Que no os quepa la menor duda Que me dio a hostias Eh O sea Compañeros Vamos a hacer el relay ¿Vale? Eh Bueno Lo que viene siendo un Velocicizer Amigos míos Se tiene que hacer un relay Esto es así Bueno pobrecita la Kaisa Si se hubiese flasheado La habría matado Pero bueno Eh No vamos a hacer eso Velocicizer Velocidad a tope ¿Vale? Esto es así Eh Aprovechamos a pusear Perfecto Vamos a tirar la torre Si es que se puede Muy buena Buche of Kaisa Le animamos ¿Vale? Porque es que Claro Vosotros imaginad Si no animamos a esta pobre persona Lo que va a ocurrir va a ser nefasto Así que pues nada Pasando totalmente Eh Tiene pinta de que esta persona No se va a tirar A que se tira A ver amigo Claro Claro O sea Vamos a ver O sea Por favor Ya basta Eh Podemos ir sin ningún tipo de problema Eh La verdad O sea A por el señor Poyone Poyone amigo Usted está buscando algo Usted está buscando el amor Que nunca le dieron Si lo está buscando Yo se lo doy Eh De verdad De verdad Y sin ningún tipo de problema Amigo No pasa nada Todo bien Todo fresco Ojito Porque bien está mi abuela Uy que miedo ¿No? Bueno Pues guantazos por todos lados Eh Bueno Pues ya estaría Nos vamos a tomar por el culo Chicos Es de ser Bueno Inteligente ¿No? Escapar cuando uno puede ¿Qué he dicho yo aquí? Eh amigo ¿Qué he dicho yo aquí? Es de ser inteligente Escapar cuando uno puede Entonces Amigo Usted ¿Qué porongas está haciendo acá? Eh Usted acá ¿Qué porongas está haciendo? Venga Ahí está Vale Ok Me vas a poder quitear Lo que te salga del rabo Pero amigo mío Al pozo te vas con nosotros Eh O sea que Espabile un poco Nos vamos a tomar por culo Vaqueo rápido ¿No? Que se suele decir Pillamos el relay Para ralentizar Y que aquí no escape Ni Dios Y luego nos haremos también El diente de Nashor Con eso vamos a pegar Unos hostias Como panes Y en principio Confío en que se puede A ver El Pyke es que Es un grandísimo problema Porque de verdad Es un bot O sea el tío No hace nada Ni pega Ni nada No aporta nada ¿Vale? O sea es un minion Que anda por aquí Y por allá Entonces es complicado En la Gwen Si que puedo confiar Un poco Aunque lleva Solo un ítem En 20 minutos Está complicada La verdad O sea la partida Es muy difícil Pero Confío en mi botlane La Kaisa Pues oye No va mal Del todo Me mola ¿Sabes? O sea Dentro de lo que tal Pues no está mal Eh Bueno No voy a gastar aquí el flash Porque considero que sería Una total estupidez La verdad Por mi parte Así que pasando Totalmente Tenemos la ulti ¿Vale? Por si queremos ir a por el señor El fecal El fecal amigo mío Me voy a tener que liar Aquí a hostias No me gustaría tener que liarme A hostias Pero bueno Si toca Pues toca ¿Sabes? Si toca Pues toca Parece ser que aquí la gente Va muy graciosa ¿Eh? O sea la gente está Muy muy graciosa O sea Vamos yo no estoy entendiendo Muy bien Eh Donde ven Toda la gracia Pero Pero están muy graciosos ¿Eh? Todos O sea Bueno Desagradable incidente Por supuesto Que duda cabe Me gustaría ir a por el fecal Como he dicho antes ¿Vale? Veremos a ver si logramos Hacer algo al respecto Considero que esta gente Se está fumando Cosas que no debería de fumar Así que Pues bueno Ezreal amigo ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Si Vamos bien ¿No? Cojonudo ¿No? O sea vamos Vamos espectacularmente bien Ezreal amigo ¿Qué te crees que puedes escapar Del Velocicizer? Bueno Lo que puedes es Comerme Bueno Un poquito Un poquito Sabes Un poquito Lo que es la vida Surrender ¿No? Ni de coña ¿Eh? Gente O sea por favor No hagáis cosas De las cuales Luego os vayáis a arrepentir Bueno Nos acaban de violentar Brutalmente Al pobre de Bot Entonces bueno Viene aquí esta mi abuela Voy a morir Sodomizado Y sin ningún tipo De respuesta Al respecto Entonces bueno Solo me queda Llorar La verdad La verdad es que El Tamkench Nos podría haber comido Y podría haber salido Algo bastante guapo No me esperaba Que estuviese aquí La cena La verdad Pero bueno Nos han dado Una buena poronga Con Melena Entonces Ha sido complicado De todas maneras Yo os digo Jugar con una persona Menos en el equipo O dos incluso Me atrevería a decir Si son el jungler Y el medio La verdad Está difícil Honestamente Está difícil Pero bueno Pyke amigo O sea literalmente Está haciendo running down O sea está Inteando la partida O sea no sé Que está haciendo Es un bot Es un bot Yo os lo he dicho Chicos Es un bot Pero bueno Cada uno Que haga lo que pueda Cada uno Que haga lo que pueda Y lo que quiera Vamos a ir al bot Nunca mejor dicho Y a ver Aquí que Aquí Vamos a ver Vamos a ver amigo Vamos a ver Compañero Ya basta O sea ya Ya está bien Ya basta Ok O sea bueno Yo le he tirado la R He de decir Que no estoy orgulloso De lo que acaba de ocurrir aquí Honestamente Porque podría haber Estado mucho mejor Pero bueno Oye yo que sé Hacemos lo que podemos Con lo que tenemos Vale Que tampoco está mal Usamos la Q Nos curamos un poquito Más que nada eso eh Quiero curarme Con la W y tal Está bien A ver Tenemos buena limpieza De oleadas Vale O sea con nuestro Con nuestra maza Y tal Podemos hacer cositas Es muy complicado Las cosas como son Es muy 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 difícil Vale Ganar esta partida Pero bueno No imposible Que eso es lo importante Vale O sea que Es difícil Pero no imposible Y eso Ahí reside un poco Pues nuestras esperanzas La verdad De poder rezar A Jesucristo Nuestro Señor Y amén La verdad Porque nos de Pues un poquito De amor Yo la verdad Lo agradecería Bastante Pero bueno Usamos aquí Las Qs Perfecto Daño Hacemos Como unos locos Vale Eso no hay duda La verdad O sea eso nadie Tiene la más mínima duda La W Oh que rabia No Joder Pues por Por qué poquito La verdad Es que el tío ese Tiene un ranillete De rosas En el culo Honestamente O sea que Pero bueno Usamos aquí la Q Para poder farmear Por suerte Tenemos muchísimo daño O sea que tampoco Es nada relevante Usamos aquí esto Y la Q Perfecto Vale Muy bien Contra este Sinvergüenza Perfecto A ver amigo A ver amigo Que a nosotros Parece ser que nos mola mucho ¿No? Esta movida Y tal eh O sea nos gusta Nos gusta Bueno pues si te gusta Venga pues toma con la fusta Hasta luego Buenas tardes eh Yo me quiero ir Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Amigo Buenas tardes Buenas tardes Yo me quiero ir Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Menos mal que soy Velocicizer Buenas tardes Amigo Buenas tardes Buenas tardes Soy Velocicizer Buenas tardes Buenas tardes amigo Surrender Never Never Aquí nunca surrender Never Nooo Les decimos que no Chicos Les decimos que no Se puede ganar Chicos Se puede ganar Se rendirán Serán unos esquiroles Caras de ano O sea Serán Son así ¿Verdad? Son así No hay ningún tipo de duda Al respecto No hay duda No hay duda amigos De que la gente es así Son unos caras de ano Venga Bong Mil pavos Let's go Amigo ¿Tú también quieres? Bienvenido Bienvenido Hombre Bienvenido Bienvenido Bienvenidísimo Bienvenidísimo Pero vamos Bienvenido Bienvenidísimo Hombre Vamos por favor Que queréis mandanga Yo os doy mandanga Por supuesto Pero solo pido Que no se rendan Por favor Vamos muy bien Solo necesito Un poquito de colaboración Ciudadana Nada más y nada menos No es algo tan tan loco De verdad O sea Con que me den eso Yo ya feliz de la vida No sé si alguien Será Pues un poquito La del surrender Esperemos que no La verdad Considero que se puede ganar Por lo menos Pasarlo bien Disfrutar La R No se la podemos tirar Al viejo sabroso Porque tiene un Fagin de mercurio Es totalmente Una estupidez Si lo hacemos Así que pasando De la vida Pillamos esto Ahí está Si me quedo aquí Escondido ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien? No No hay nadie Me gusta Me sirve ¿Vendrá alguien a farmear? Probablemente ¿Le podremos dar Con la tula en la frente? Yo creo que le podremos Hacer un mortadelo La verdad Aunque claro Esta gente Se van a hacer el naso Ni mortadelo Ni hostias Esta gente Van a ir full papaya Claro Y yendo full papaya Está difícil la vida Bueno amiga La R Insta Oh Nah Qué mal todo Ay qué mal todo Ay qué mal todo Ay Jesús Mira que tenía la R Pero qué mal Qué mal todo Por favor Qué mal Jesús Bueno Veremos a ver Si podemos aportar algo No Realmente Pero bueno Nos farmeamos esto Aquí a toda poronga Ahí está Venga venga De puta madre Me da miedo La verdad Me da ansiedad Venga la R Amiga Sí sí Buenas tardes Adiós Sí sí El que quiera El que quiera Que quiera El que quiera Que quiera No pasa nada Si aquí Nosotros Cero problems Nosotros here Cero problems ¿Vale? Nosotros ¡Épale! Hasta luego amigo No 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 me interesa Muchas gracias eh Seguro que podremos ser Muy buenos amigos En algún momento Pero hoy no es el momento No 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 hoy no Hoy no no me Hoy no No estoy yo muy Por la labor ¿Vale? Eh se nos ha muerto El pobre Pyke Haciéndose el azul Literalmente Yo os lo he dicho Es un bot ¿Vale? O sea es Es un bot Las cosas como son ¿Vale? Eh nos vamos para base Vamos a intentar regenerar Un poquito ¿No? De 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 esperanza ¿No? Es lo único que podemos Regenerar aquí Porque La verdad No podemos Eh Hacer otra cosa más Más que rezar a Jesús Poyone Do you need Do you need Manduka Poyone Need Manduka O sea se le ve eh Se le ve se le ve Yo no me invento nada chicos Yo no me invento ¿Qué dicen de su render? Hombre por favor Si estamos aguantando Como unos campeones Llevamos 26 minutos aguantando Y te quieres rendir Vamos por favor Aquí no somos unos putos cobardes Amigo Buenas tardes compañero Buenas tardes Ah Era broma Era broma Bueno Le hemos forzado el flash ¿Por qué ha venido La señorita Senna? Que si no le pegábamos Una Pero ya no tiene el flash Eso me gusta Velocicizer lo ha vuelto a hacer Chicos Velocicizer no perdona amigos Esto es lo que hay Velocicizer jamás perdona ¿Quiere es un sinvergüenza? Bueno Atenta a las consecuencias No te puedo decir Otra cosa Más que Que dios se apiede De su tanga El tío este No le podemos usar la R ¿Vale? Recuérdalo Culo aéreo Recuérdalo Al viejo sabroso No Viejo sabroso Caca Viejo sabroso No ¿Vale? Por favor Remember Remember Eh Remember Nos vamos para bot El señor Efecal Bueno Hasta luego amigo Que dios te bendiga Yo tendría cuidado Warrogange Amigo Te van a dar Vamos Lo tuyo Tu primera calva Yo me iría un poquito A tomar por culo Ahí va Jesucristo Ahí va Jesucristo Ahí va Dios mío Bueno pues nada El pobre Warrogange Valió burger Mierda Si me lo hubiese farmeado Tendría ya el gárgola Esto puede ser perfectamente La diferencia entre Ganar o perder Manduca O poronga con peluca La verdad Veremos a ver En que desencadena todo Pero yo creo que esto Puede ser perfectamente El fin del ombro araña O no Pero yo diría que si La verdad A este señor Nada eh Caca Amigo El fecal El fecal Compañero Por favor Ya basta Vale Ya basta Ya está bien Ya está bien Vale Ya valió burger Vale Ya valió burger Ya basta Vuelvo a decirlo El fecal amigo El fecal Compañero Joder La paro siempre De pecho colorado Estoy un poco harto eh Nos vamos a comprar Nuestra vaina Vamos a hacer Ese protector Petro de gárgola Que la verdad Nos va a venir Espectacularmente bien Las cosas como son Y el inhibidor de top Lo vais a tirar Cuando a mi me salga De la pinga Vale Amigos Yo os lo digo No lo vais a tirar Vale Esto ya os lo digo Es un consejo de amigo Tirarlo No lo vais a tirar Pero bueno Ojito con la sena Sena Amiga Mi poronga con melena Increíble Let's go Esa es la caixa La caixa Hay esperanza gente Hay esperanza Mientras tengamos a caixa En el equipo Hay esperanza La vida no se ha terminado Todavía eh Podemos pelear Todavía podemos luchar A ver A ver A ver amigo A ver como te lo explico Que cuantas más Qs vayas usando A ver amigo Es que como te lo explico yo Como te lo explico Claro Es que está difícil Venga Bong Ahí está Venga El Bong se lo ha llevado Las cosas como son Vale El Bong se lo ha llevado Si si Pero te has flasheado amigo Yo mi R La voy a tener En un pedo marinero Y tu el flash No lo vas a tener Osea que Yo te aviso Vale El flash no lo vas a tener Amiga Tenga usted cuidado Por favor Que te van a rellenar El culo de amor Y tampoco sería lo suyo Vale Nos podemos hacer el rojo Osea bueno Y el azul también Un poco de altonismo Esta bien Viene El dragón Este dragón Hay que pelearlo Osea Hay que pelearlo Pero al 100% Y al 1000x1000 Porque como no se pelee Pues hasta luego Mari Carmen La verdad Entonces Me gustaría pelearlo Pero claro El AD Carry No tiene vida Para el dragón Nos están Reventando el inhibidor Nos ponen Bueno y el dragón Se va a pelear Mañana así tal El señor pollón en top Ahí dando manduca No se si le van a poder Detener Venga Pyke Hijo Tú puedes hacerlo Puedes intentarlo De verdad Osea Yo confío en ti Nos vamos a hacer aquí 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 La poti de tanque Está bien Está fresca Wow Pyke Bueno Un despliegue brutal de medios Sigue intentándolo Las botas ya Y tal mañana Osea En la partida que viene Te las haces Tú no te preocupes Jesucristo Se van al Nashor Obviamente Sabes Osea van al Nashor Vamos allí En plan a la desesperada Chicos En plan a la desesperada Viva la vida Viva el amor Yo me da miedo Me da ansiedad Me voy Me voy Me voy Me voy Que me da ansiedad Amigo Parate Joder La que nos acaba de pegar Madre de dios 3700 de daño Te la marcas Se la va a marcar mañana Cuando yo te lo diga Se la marca No se la va a marcar Pero tankencho se la erre Por el amor de Jesucristo Cómete Cómete a la caixa Ay jesús Ay jesucristo Mira que lo podría haber hecho De puta madre el tankencho Pero Pero las ganas La verdad es que no Como que no existen Las ganas de comerse a la gente No existen Bueno A ver un poquito sad O sea literalmente Hemos perdido Porque No hemos tenido Ni medio ni jungla La verdad Un poquito un lucky Pero bueno Hemos resistido Hemos dado guerra Que es lo importante O sea que Pues bueno Y la verdad Me lo he pasado muy bien Con el Velocicaiser Así que pues nada Este es el buffito Del señor Por de culos Espero que os haya gustado Y pues ya lo he dicho Si os mola el contenido Suscribíos para más Y nos vemos en el vídeo mañana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!